A pedido de muchos de ustedes chicos, hoy voy a compartir un cuarteto de noticias Windows. Sí, te voy a dar las noticias, información de los últimos acontecimientos de 4 emuladores. Y por supuesto, hoy día tenemos una bomba genial e increíble, que seguro a muchos de ustedes les va a encantar. Te recomiendo que no dejes de ver este video de principio a fin, que seguro a muchos de ustedes les va a sorprender. En fin, ¿quieres saber de qué se trata? No te pierdas este video. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial porque abarcaremos 4 temas interesantes, el cual seguro te va a encantar. Un punto genial es que estos emuladores se han actualizado para bien y están mejorando día tras día. Hoy veremos una actualización espectacular con uno de los emuladores muy queridos y anhelados al día de hoy en la plataforma de Windows. Y que ejecuta la videoconsola de Xbox. También analizaremos un emulador que estaba muerto y que básicamente ha vuelto a la vida hace poco. También vamos a observar y analizar chicos el famoso emulador PCSX2 porque tenemos una bomba entre manos y seguro a muchos de ustedes les va a encantar. Y quiero recordarte que aquí no nos olvidamos de nuestros emugamers de sistemas arcade, también tenemos unas noticias interesantes para ti. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Una vez mencionado esto chicos empezamos, yo soy Carlos Gonzalo como Draculor y esto es Immortal Games, vamos a ello. Empezamos con la primera noticia. Antes que nada chicos, me siento culpable por no traer los últimos acontecimientos de este emulador MAME. Para la gente que no sepa MAME, quiere decir Multiple Arcade Machine Emulator. Y sí, se ha actualizado, se ha optimizado y últimamente en el transcurso de todos estos meses ha ido mejorando de una manera increíble. Tanto así como títulos del sistema arcade MIGWE ya están siendo ejecutables. Hablamos de títulos basados en esta empresa que no tienen nada que ver con Mortal Kombat. Un punto interesante chicos, es que hace poco se ha corregido muchos problemas con múltiples títulos comerciales. Entre ellos GoTrend Legends, GoTrend Dark Legacy, también títulos como Favolette Crazy y muchos más. Que tenían problemas a la hora de ejecutar los juegos y empezar a emularse estos títulos. También se corrigieron errores gráficos y también ha mejorado la velocidad en múltiples juegos comerciales. Como por ejemplo, el juego de Karate Tournament. Y también chicos, quiero decirle a todos ustedes que se ha ampliado el catálogo de juegos de este emulador. Que quiere decir que títulos nuevos ya son soportados y ejecutables en este sistema. También sus juegos clones también ya son ejecutables y pueden disfrutarse en este emulador. Y un punto muy interesante es que el programador dice que posiblemente a futuro podemos disfrutar de una manera más óptima. El sistema arcade Sega Model 3 y también la placa arcade Neo Geo 64. La verdad son noticias muy interesantes que esperemos que a futuro incorporen su estabilidad y una mayor optimización con estos sistemas. En fin, una vez mencionado esto chicos, continuamos. Agárrate porque te tengo una noticia increíble señores. Sí, el emulador Zemu, considerado por mí el mejor emulador de Xbox clásico para computadoras, se acaba de actualizar. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada chicos, hablamos que este emulador ha incorporado una gran compatibilidad en su catálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos títulos comerciales ya empiezan a ejecutar de una manera correcta en este emulador. Y hay que recordar que la Xbox tuvo juegos exclusivos muy interesantes y también títulos que eran multiplataforma que también podemos disfrutar en este sistema. El punto más genial es que el emulador ha obtenido hace poco una nueva actualización, una nueva versión. El cual ha incorporado un cambio en su interfaz, incorporando nuevas opciones y de esta manera mejorando la experiencia del EmuGamer al día de hoy. Y esos señores, no tiene precio. Así que, sin más demora, quiero presentarte las novedades de estas nuevas opciones y la incorporación del nuevo interfaz en el emulador. Observemos. Como puedes ver, sí, estás viendo la introducción del emulador, el cual es completamente brutal y espectacular. Ahora, observa esto. Si vamos a la opción de Machin, chicos, y vamos a la opción que dice General, vamos a darnos cuenta que sí, hay un nuevo interfaz. Y esto es genial. Básicamente, chicos, esto te facilita a ti, como EmuGamer, a configurar de una manera mucho más sencilla, de una manera más práctica este emulador. Ya que mucha gente se quejaba que no entendían cómo configurar el emulador. Pero de esta manera, señores, es muy simple. Es muy fácil. Espero que a futuro el interfaz esté en nuestro idioma español, para que muchos lo puedan entender mejor. En fin, como podemos ver, tenemos la opción de General, Input, el cual básicamente podemos elegir nuestros controles. Como dije anteriormente, el emulador soporta cuatro controles en simultáneo, tanto que hay de manera local como en línea. Sí, no se sorprendan que el emulador que puede jugarse en línea, desde un emulador a una consola de Xbox original. Continuamos. En Display, pues han incorporado la opción, chicos, de Windows Size. Básicamente es el tamaño, ¿ok?, de la pantalla del emulador, que podemos nosotros elegir. Tenemos la opción máxima de 3840 x 2160. Y ahora, si quieres, ¿ok?, la escala de resolución, podemos elegirlo, chicos, a 10x. Increíble, ¿verdad? Sí, es completamente brutal. Y bueno, básicamente otras opciones, como el Widescreen y más. También tenemos la opción de Network, chicos, para poder jugar en línea, ¿ok?, con gente de todo el mundo. Pero, en fin, no entraré en detalle en este momento. Y tenemos la opción de Sistema, que básicamente, ¿ok?, esto sirve para configurar el sistema de memoria del emulador y otras opciones. Y también para poder incorporar las BIOS, el Flash, el Hard Disk y el EEPROM del emulador. Para que ejecute de una manera correcta los juegos de esta videoconsola en este sistema o programa. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos. Ahora sí, amigo mío, agárrate porque se viene una nota muy interesante. Escucha lo que tengo que decirte. Sí, observa esto, por favor. Sí, ya sé, estás en este momento confundido. No, no estás viendo mal. No es el logotipo, ¿ok?, de Good War 5 Ragnarok. Y tampoco no tiene nada que ver con Good War. Estás viendo el logotipo del emulador de PlayStation 4 para computadoras. Llamado GPCS4. Sí, como lo acabas de escuchar. El emulador regresa. El emulador resucita. Y hay que recordar, chicos, que hace mucho tiempo atrás, pues, este emulador se presentó en G-Hack. Diciendo lo siguiente, ¿no? Un emulador de PlayStation 4 que acaba de empezar un proyecto hecho por diversión y para la investigación técnica. Bueno, básicamente es un formalismo que todos los programadores sueltan como información, ¿no? Básicamente. Pero, en fin, no entraremos en detalle de esto. Y, bueno, básicamente, ok, nos dejaron unos pequeños progresos para ver, ok, cómo funcionaba el emulador. Para ver que este era un programa real. Y este era un emulador real. Pero, en fin, vayamos a lo más importante. ¿Qué ha pasado y qué ha ocurrido? Veamos. Bueno, para no alargarte mucho esta historia, quiero decirte que el emulador se canceló, básicamente, o se congeló este proyecto, el 6 de febrero del año 2020. Básicamente, hasta ahí llegó su última actualización. Y no se supo nada más al respecto. Pasaron dos años. Y, recientemente, chicos, en el mes de abril, básicamente, pues, regresó una nueva actualización. El cual nos informaba sus avances. Y el cual nos dice que es una versión 0.1.0. Bueno, chicos, ya pasó, básicamente, 14 días de esto. Y, hace 3 días, aproximadamente, chicos, se volvió a actualizar el emulador. El cual nos muestra, ok, sus avances. Y mostrándonos datos de esta. El cual nos dice que admite sombrador de cómputo simple, ok, chicos. Soporte de texturas y también mejora de compilación. Y, bueno, básicamente, el programador nos quiere decir una sola cosa. El emulador resucita. El emulador regresa. Ahora, queda una duda. ¿Es un proyecto confiable? En fin, solo el tiempo lo dirá. Una vez mencionadas, chicos, continuamos. Y, para terminar, te voy a soltar la bomba más poderosa al día de hoy. Como ustedes saben muy bien, el emulador PCSX2 es considerado el mejor emulador de PlayStation 2. Y sí, lo es. Bueno, amigo mío, quiero darte una noticia brutal. Observa. Sí, es lo que estás viendo en este momento. Dice bien claro ahí. Relays 1.8. ¿Qué quiere decir esto? Mira muy bien, por favor. Analiza y observa. Dice que en la parte derecha, 100% completado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Sí, señores. La versión del emulador PCSX2 1.8. Por fin, ya el proyecto está completado. Por fin el proyecto, chicos, ya está listo. Ahora solamente queda esperar. Este emulador ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Ya está en la puerta del horno. Solamente falta que los programadores lo lancen. La verdad, estoy muy emocionado. Porque creo que ya era hora. Ya pasó mucho tiempo de que en este canal lo que mencionamos, que este programa posiblemente iba a salir en marzo. Pero, en fin, demoró más de lo que estamos esperando. Espero que se lancen este mes. Y, por supuesto, vamos a estar acá compartiendo las últimas noticias e información de este emulador. Pero ahora quiero que observes la parte de arriba. Dice Relays 2.0. Y sí, amigo mío. Esta es la versión del emulador PCSX2 en su versión 2.0. Pero, como puedes observar, está actualmente en un 82% de desarrollo. Y, bueno, básicamente, hay una posibilidad muy grande de poder probar, testear, analizar este emulador en este mismo año 2022. Solo el tiempo lo dirá. En fin, señores. A partir de este momento, todos ustedes están completamente informados de estos últimos acontecimientos en el mundo de la emulación. Espero que este cuarteto de noticias te haya gustado, te haya encantado. Por mi parte, me gustó muchísimo hacer este video. Y, en fin, solamente tengo que decir una sola cosa. Misión cumplida. Me despido. Yo soy Carlos, conocido como Draculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!